MÚSICA 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 Perdonen, es la sordera, ya saben. Les decía que me encanta la repostería. De hecho, cada domingo preparo una tarta escuchando la música de William Hershey, un músico y astrónomo de finales del XVIII. ¿Sabían que a principios del siglo XX se pensaba que la galaxia era como una enorme tarta aplastada de 25.000 años luz de diámetro con el Sol? ¿En el centro? De hecho, se pensaba que contenía todo el Universo. Vamos, que Universo era tan solo un nombre más para toda la galaxia. Pero no todo el mundo pensaba así. A lo largo de la historia, muchos astrónomos como Hershey observaron la existencia de pequeñas nebulosas muy difusas en el cielo nocturno. Para muchos, eran nubes de gas que formaban parte de la Vía Láctea. Para otros, eran auténticas galaxias, tan lejanas que no se podían distinguir estrellas en ellas. Kant las llamó Universos Isla. Así pues, en los locos años 20, la pregunta de moda entre los astrónomos era, ¿forman parte estas nebulosas de la Vía Láctea? ¿O acaso son Universos Isla independientes de la Vía Láctea con sus propias estrellas y planetas? En realidad, todo era cuestión de determinar fielmente el tamaño de la Vía Láctea y compararlo con la distancia a estas misteriosas nebulosas. Para zanjar de una vez por todas esta cuestión, en 1920 se organizó un debate en toda regla entre dos pesos pesados de la astronomía. Por un lado, Harlow Shapley, del Observatorio de Monte Wilson. El pastel es tan grande que es imposible que existan otros. Por otro lado, Herbert Curtis, del Observatorio de Lí... Evidentemente hay más pasteles en el universo. Los participantes expusieron educadamente sus puntos de vista científicos ante una interesada audiencia. Fue un triunfo de la ciencia y de la argumentación. Eso sí, ambos salieron pensando que habían ganado. ¿Pero realmente ganó alguien? Bueno, Shapley tenía razón en algo. La Vía Láctea era, efectivamente, mucho más grande. Hoy sabemos que tiene 100.000 años luz de diámetro y que el Sol se halla muy lejos de su centro, a unos 25.000 años luz. Pero en 1923, Shapley recibió la carta de otro astrónomo, Edwin Hubble, que decía lo siguiente. Le interesará saber que he descubierto una cefeida en la nebulosa Andrómeda. Según mis cálculos, debe estar a una distancia de un millón de años luz. Un millón de años luz. Según mi compañera astrónoma Cecilia Payne, al leer esta carta, Shapley exclamó. Aquí está la carta que ha destrozado mi universo. Y es que, a esta distancia, sólo podía tratarse de otra galaxia similar a la nuestra. Otro universo e isla. Curtis tenía razón. Hoy sabemos que el universo está compuesto de infinidad de galaxias que se agrupan en cúmulos y supercúmulos galácticos, con tamaños de más de 100 millones de años luz. Forman un tejido de filamentos compuestos por millones de galaxias que encierran grandes vacíos en los que apenas se detecta materia luminosa. Es la estructura a gran escala del universo. En fin, que en toda esta inmensidad lo que está claro es que la Vía Láctea es mucho menos importante que un pastel. Un poco muy duro me ha quedado. ¡Vale! ¡A comer! Fue un triunfo de la ciencia y de la argumentación. Eso sí, ambos salieron pensando que habían ganado. Creo que... ¡Estamos emocionados! ¡Es lo mío! 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 ¡Son como niños! Es muy bien, ¿no? Es que era bien de tal, ¿no? Sí, la cámara temprana. Emilio, si estoy un poco más atento a lo que yo diga... ¡Ah! Pero si era para dejarte que ensayar, eh. ¡Ah! 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 ¡Ah!